Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Para los que no me conocen, yo soy Diana y quiero enseñarles hoy este maquillaje muy sencillo. Es un... bueno, inicialmente comencé haciendo el maquillaje supuestamente en tonos naranja y le iba a dar un toque oscuro y luego me decidí por un ahumado en un tono café, que lo van a ver en el video si se quedan hasta el final. Y bueno, salió esto. Todo con productos Jambal. Espero que se queden hasta el final y lo disfruten bastante. Un abrazo muy grande. Gracias por estar acá. Suscríbanse al canal. Gracias por acompañarme, por esos mil suscriptores que tengo, porque voy a llegar a los dos mil. Ahora mi meta son los dos mil. Y bueno, no me enrollo más. Vean el video. Chao, nos vemos. Gracias. Vamos a usar nuevamente la base ultraligera de Jambal en el tono 1N. Dice que agitarla muy muy bien y yo me lo voy a seguir aplicando con los dedos. Yo la verdad no me la voy a aplicar con ni con la brocha ni con la Beauty Blender. Igual por aquí les dejo el video donde le hago como la reseña a la base para que lo vean. Esta es la primera capa de la base. Voy a dejar que se seque un poquito y voy a aplicarle una segunda capa, porque como es modulable, entonces eso hace que nosotros podamos aplicar varias capas o las capas que nosotros queramos sin que se sienta cartonado el rostro. Aquí tengo, aquí no tengo. Voy a sellar con polvos sueltos la base por los brillitos, que a mí sí me salen brillitos. Se demoran para salirme, pero me salen. Aunque es un párpado graso y un párpado caído, la base me funciona muy bien. Me hace las veces del corrector. Lo que yo hacía antes con el corrector lo hago con esta base y me funciona muy chévere para procurar que no se me apelmasen las sombras, aunque con las sombras de Jambal no he tenido problema. Voy a volver a usar este cuarteto Tropicolor y en el tono naranja nuevamente. Me encanta. Me encantan estos tonos. Me parece que me dan como bien. Para un párpado caído uno siempre busca dibujar esa cuenca falsa y lo que hago es cargar aquí el producto y de aquí ya lo voy pasando a todo el párpado. Cosa que si yo abro el ojo se me vea la sombra. Eso es lo que buscamos. Porque como yo tengo tanto pliegue, si la dejo aquí no más, no se me va a ver esta sombra arriba. Después de detener así los ojos con este tono naranja, voy a hacer un smokey en tono café utilizando esta sombra café que tiene aquí este de cuarteto. Ella es como metalizadita. Entonces voy a cargar bien el pincel y la voy a poner acá, la voy a ubicar acá. Teniéndola ahí voy a difuminarla para emparejar con el tono naranja. Podemos subirla cuanto queramos. No quiero que el tono naranja tampoco se desaparezca, pero voy subiendo y voy a volver a cargar otra vez. Y aplicar más sombra. A subirla nuevamente. Les voy a dejar, bueno, no en la cajita de información, sino que en una lista de reproducción que se llama Jambal, les voy a dejar un video para que vayan y miren el smokey eye de una consultora. Ella es directora ya. Es directora Jambal en Medellín. Ella se llama Luisa. Para que vayan y miren. El smokey eye que ella hizo con otro, ese sí era un octeto de sombras. Entonces para que vayan y lo miren. El cuento con estos maquillajes es que necesitan unas pestañas postizas que se vean grandototas, que se vean, que magnifiquen los ojos. Pero a mí las pestañas postizas no me funcionan. No por el tipo de pestaña, sino por el pegante. Si ustedes conocen un pegamento que, bueno, es que incluso yo he usado pegamentos que son, como se dice, oftalmológicamente testeados y me producen alergia. Entonces no me aplico por eso pestañas postizas. Y abajo voy a hacer lo mismo. Voy a aplicar primero el naranja y luego con un poquito de este cafecito, pero solo de la mitad hacia atrás, hacia donde finaliza el ojo. Y de la mitad aquí hacia adelante le voy a dar un toque de luz con esta sombra clarita. Tomaré el tono naranja, como les dije. Vamos a ver cuándo puedo hacer envíos. Todavía creo que me falta mucho. Ya llegué a los mil suscriptores, pero creo que para hacer un envío necesito más de mil suscriptores. No sé. O se demora mucho. No me acuerdo bien qué fue lo que me dijo una vez que quise hacerlo, que se demoraba mucho en activarlo. A ver si así se ve. Pico el naranja. Para este puntito de luz acá voy a usar este tono clarito. Es el más clarito. Es un color vainilla. Voy a cargar bien el pincel. Este es como un pincel tipo lápiz y lo voy a poner acá. Soy mucho de Smoky Eye porque ustedes ven que, no sé, estoy viendo que cada vez el párpado se me está cayendo, obvio. Los signos de la edad. Y lo veo mucho más caído. Más caído a este lado que a este. Y con este tipo de maquillaje se me ve mucho más caído el párpado. Así terminamos el maquillaje. Usé la pestañina de Jambala Volumetric. Miren. Deja las pestañas súper lindas. A mí me gusta mucho como me deja las pestañas. Y así quedó el maquillaje. Sencillo, pero resultó, ¿no?